Y una supuesta mafia de ambulancias se estaría presentando en Bucaramanga y el área metropolitana. La comunidad denuncia que se necesitan controles urgentes para evitar la guerra del SOAT. Guerra de ambulancias, así definen los ciudadanos la situación de este gremio en el área metropolitana de Bucaramanga. Según la comunidad, recoger un herido en un accidente los ha justificado para hacer cualquier tipo de artimañas. Son unos psicópatas detrás de un volante. Los he visto haciendo unas maromas que ponen en peligro el resto de la ciudadanía. Y es que más de 10 empresas operando en la ciudad dejó en evidencia una supuesta red de ambulancias, en donde compiten por el pago del SOAT de las personas accidentadas. E incluso estos vehículos fueron usados como servicios especiales de taxi para movilizarse en la ciudad. Es un peligro para nosotros también, porque nosotros vamos por la calle, cuando de repente la prenden por prenderla. Y prende la sirena por prenderla y tiene uno tremendo, a veces acoso de puro carro y tiene uno que hacer helado y para dónde. Hoy por hoy, cuatro ambulancias para ir a coger un herido. Están utilizando una presunta red de corrupción alrededor de las IPS, alrededor de los hospitales, llevando pacientes, pero registrando otro tipo de ambulancias ilegales. O sea, la llevan a ambulancias no legales, pero cuando en el registro queda como si le hubiera traído y el SOAT le paga la ambulancia legal, un 60-40. Ahora, la tercera es que encontramos ambulancias taxis o Uber ambulancias, que lamentablemente las personas solicitan el servicio, lo recogen en cierto lugar y lo llevan a ciertos puntos. De esto hay una investigación muy profunda y hay una realidad que se ha conocido a través de las diferentes denuncias de la comunidad y de lo que nosotros mismos hemos podido encontrar. Alba anterior, el gremio de ambulancias del área metropolitana de Bucaramanga responde que esta situación no tiene nada que ver con sus empresas, pues aunque tengan empleados es imposible controlar esta situación. No podemos responder por los actos de las personas. Si nos responsabilizamos, pero no respondemos por un acto de una persona irregular. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, ¿sí? Y no por eso, si X o Y personaje cometió un error, entonces todos los de esa empresa son igual. No, por favor, tenemos que ser más objetivos. En lo corrido del año, se registraron más de nueve heridos en accidentes de tránsito, en donde se veía involucrada la imprudencia de los conductores de las ambulancias. Son 10 salarios mínimos legales diarios vigentes. Eso quiere decir que tú divides el salario mínimo, lo divides en 30, ¿sí? Le da lo de un día y lo multiplica por 10. Eso es lo que nos pagan a nosotros las aseguradoras. Pagos de hasta 200 mil pesos estarían recibiendo las personas por informar de los accidentes de tránsito que ocurrían en Bucaramanga y su área metropolitana. Ante esta situación, la Secretaría Departamental de Salud advirtió que se regularán estos hechos y anunció la creación de un centro de emergencias médico para controlar la piratería. Este centro sería el que coordinaría la georreferenciación de cada una de las ambulancias, la prestación del servicio y la asignación de ambulancias para cada una de las eventualidades, a fin de evitar que en ocasiones, en un accidente, pues lleguen cuatro, cinco o más ambulancias y a veces precisamente buscando el tema del SOAT, pero también cuando es requerido por otro tipo de servicios a veces no llegan a tiempo. Y también para tener la seguridad que ese paciente se lleve al sitio de atención más cercano y con eso, pues asegurar la vida y la integridad física y la vida del paciente que requiere en un momento de emergencia la atención inmediata. Por ello, estamos en esa tarea de crear ese CEN que es tan importante para poder ser el centro regulador que permita tener la prontitud y la accesibilidad inmediata en la atención. Sin embargo, lo que pide la comunidad es que esta solución llegue a tiempo al área metropolitana para controlar la supuesta mafia de las ambulancias.